Liga Nacional Juvenil en su grupo séptimo, que va a enfrentar en breve, en un par de minutos como mucho, al Juvenil del Barça frente al Juvenil de la Unificación Vallviche. Está en la parte media alta de la tabla, con 35 puntos. Y para ello, Iván Cuadrado dispone de Jacob Aysbill en la portería, Culumeku, Barsí, Córdoba, Albert Navarro. Juan Barres, Pérez, Andreu Espinosa, Robles, el máximo goleador, Víctor Hugo Lugo, Elías Pinedo y Maudo Falle. Para el equipo dirigido al combinado cervecero. Y bueno, y ojalá la Escuela de Fútbol Gabán no logre sumar los tres puntos este fin de semana. Y así podríamos acabar esta vigésimo primera jornada con que perdieron la vida el pasado fin de semana en un terrible accidente de tráfico. Estos son los resultados que se han dado y se han disputado también, obviamente, otros partidos, concretamente en este fin de semana. Acaba de comenzar el partido. Toda la suerte para el equipo de Iván Cuadrado. Faltaría más Pradas. Vila. Qué buena la acción de Vila. La pone Vila al punto de penalti. El chut. Se le va. Corner. Se le fue el remate a Brian Fariñas. Qué lástima. Esa acción ahí de... De Manel Vila. Mano. La falta clara. Ahí resbala. Y se lleva por delante a... Controlando el balón de Barcelona. El envío. Atención. El punto está de llegar el remate. Qué buena mano del guardameta. Saque de esquina. Qué buena mano del guardameta. Saque de esquina. Al chut de Calderó. Qué buena mano ahí de... Chabarro. Pradas. Qué sotana. Enorme. Allá va Arnau Pradas. La pone Arnau Pradas. Se intenta adelantar Hugo Albas. Fuera de juego. Fuera de juego. Vemos ahí la repe. Ahí. Una. Y luego el recorte ahí. Sobre Joel Espinosa. Y luego... Es complicado. Vila. Buen pase. Calderó. Llega Calderó. El chut de Calderó. De nuevo la parada de Sergio Borrego. Otra vez Borrego que evita el tanto del Barça. Vemos ahí el pase. Y ahí el chut. Intentó al primer... Seis empates. Once derrotas. Lanzamiento de Arnau Pradas. El remate. Y la parada de nuevo de Sergio Borrego. Detuvo de nuevo ese balón picadito, flojo. El guardameta de unificación Belviche. Ahí remató completamente el libre. Van el Vila. Prim. Fariñas carga la pierna. El chut de Fariñas. ¡Gol! Ahí está el primer tanto del juvenil. Qué bien. Brian Fariñas. Qué fuerte. Le pega abajo. Raso violento. Ajustadísimo al palo de la portería de Borrego. Para lograr el 1-0. Dos de la primera parte. Asiste Pau Primm desde la frontal. Un metro atrás quizás. Qué bien golpea. Ahí Brian Fariñas. Y el balón al fondo de la red de la portería. Al equipo del hospitalet de Llobregat. Importantísimo ese tanto. Para colocar al Barça ahora mismo con 38 puntos. Arnau Pradas de nuevo. Por dentro. El chut de Arnau Pradas. La palada de Borrego en dos tiempos. Vemos una repetición. Esa acción de Arnau Pradas. Finalmente el chut con la derecha. Dentro Hugo. Juega Calderó. Evita el saque de puerta. Arnau Pradas. Perdón. Otra vez la sotana. Pradas. Y el gol. El segundo. Para el Barça. Minuto 42 y medio. Marca Hugo Alba. Que ya totaliza un total de seis. En lo que llevamos de temporada. Enorme Arnau Pradas. Vaya centro. Y nada. De cabeza. Solo le ha de poner al fondo de la red. Qué sotana le acaba de hacer. A Pérez Nieto. El centro. No llega el central. Y Hugo Alba. También se están disputando. A veces podéis oír alegría, gritos y algarabía. Y no se están marcando. Arnau Pradas. Todavía Arnau Pradas. La pone el raso abajo. Y el gol en propia meta. Gol, 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 gol. Marca el juvenil de unificación Belviche. Propia puerta da la impresión. Celebra Hugo Alba. Ojalá sea gol de Hugo Alba. Sí, es Hugo Alba el que marca el gol. No se había aparecido en propia meta. Pero Hugo Alba da la impresión de que sí. De que es Hugo Alba. Si no, no creo que lo celebrase. Efusividad, pues el segundo gol de Hugo Alba. El tercero para Barcelona. A los cinco minutos. Iker Córdoba. Brian Fariñas. Córdoba. La pone Córdoba. El remate. Y el gol. Sube el tanto al marcador. Hat-trick de nuevo para Hugo Alba. Que acaba de marcar su tercer gol. El cuarto para el Barcelona. En el minuto 13 de esta segunda parte. De nuevo el centro de Iker Córdoba. Y qué bien remata al fondo de la red de la portería de Sergio Borrego. Hugo Alba que ya con este gol totaliza ocho. Ocho goles para Hugo Alba. Tres remates. Y los tres que han ido adentro. Lanzamiento de la falta. Qué buena mano de Mámar de... Yacobasvili. Mámar dasvili es el del Valencia. Yacobasvili. Qué buena mano ahí. Mano cambiada además. Ahí. Sí, sí, sí. Qué bien. Qué detalle. Nilbe del Barcelona. Otra vez el saque de esquina. Carga la pierna. El chute es bueno. Qué golazo. Qué golazo de Yuel Espinosa. Espinosa. Qué bien carga la pierna. Tapado. Yacobasvili. Y Yuel Espinosa que marca. Desde fuera del área también. 4-1. Ha de ser un resultado... Ha de ser un gol anecdótico, teóricamente. Pero esto es fútbol. Simon. Todavía Simon. El remate. Y adentro. Gol, 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 gol. Póker para Hugo Alba. El póker para Hugo Alba. Después de la genial, brillante acción. Vemos en la repetición. Qué buen pase filtrado de Arnaud Pradas. Hay Simon que aguanta la tarascada. Y medio resbalándose. Hugo Alba logra conectar para lograr el 5-1. Cuatro goles para Hugo Alba. Muy bien, chaval. Pues ya se va los... Saque de esquina. Balón que vuela. El remate y el gol. No ha podido defender bien Iker Córdoba. Y lo que os decíamos. Ha intentado el... El equipo. Irse arriba. El saque de esquina está muy bien lanzado. Y finalmente es Albert Gutiérrez el que marca el 5-2. Albert Gutiérrez que marca. Minuto 90. El árbitro indica que se acabó el partido. Ni un minuto de prolongación. 5-2. Cuatro goles para Hugo Alba. El otro tanto del Barça para Brian Fariñas. Los dos goles del combinado de unificación Belviche. Ambos en la segunda parte. Joel Espinosa. Y en el último suspiro del partido. Marcó en un buen remate de cabeza Albert Gutiérrez. ¡Gracias!